Hola, soy el doctor Mauricio Pons, médico pediatra. Quería charlar un poquitito sobre la definición de las pruebas. No existe una edad fija donde los bebés desarrollan los dientes. Algunos bebés un poquitito nacen ya con dientes, otros los adquieren como la mayoría alrededor del séptome de vida. Los dientes, al evolucionar, producen una inflamación de la encía que les produce molestias y aumento de las agribas al bebé. Y el episodio se va repitiendo con cada diente. En general, esto no produce elevación de la temperatura corporal, sino de la edad fíbre. Pero sí los ponemos en discursos. Existen productos elaborados para aliviar estas molestias, pero la efectividad es muy escasa. Lo que recomendamos es un poquito de paciencia, darles mordillos, para que puedan morder que alguien tenía un poquito de dolor. Y esperar que el crecimiento de desarrollo continúe. Y que los dientes, que hagan su evolución sin causar el sufrimiento. Porque alguien que tenga, pueden consultar este mail. Y seguiremos contestando a la idea de la posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!